que por cierto vamos poco a poco cogiendo terreno de Francia 26 de julio nos hemos refugiado en una granja a las afueras de Marigny cierro los ojos y pienso en Hazel pero siempre acabo teniendo el mismo sueño el mismo sueño más o menos no hay manera de librarme de él ya estoy bien tú descansa un poco no debo demostrarle a Pires aunque esté listo me da igual lo que diga no tienes nada que demostrar sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas en casa cuando quieres ganjar algo lo haces sin dudar solo así te ganas el respeto lo comprendo créeme un hombre tiene que librar sus batallas pero el respeto no significa nada si consigues que te mate me alegro de que me cubras además el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada no sabía que creyerais en estas cosas cualquier ayuda siempre viene bien bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño o qué? los lobos mataban reses mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos pero nos acorralaron ¡táete, dispara! ¡lo intento, lo intento! ¿estás bien? lo siento, Paul escucha, chico es normal estar asustado tenemos que volver a casa hermanito ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul ahora no solo tengo que cumplir con él también con Pearson no solo tengo que cumplir con él no solo tengo Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia ¿alguna pregunta? bien una pregunta ahorratela y ganarás una medalla vamos soy su favorito lo peor es pensar los demás blanco derecho para solicitar ataque de mortero asegura esa casa avancemos yo te cubro Daniel se agacha la cabeza lánzame el humo de señalización lo peor es pensar que está en muchos de estos sitios ¿sabes? no coño ¡Oy! Vale. Me curo. González. Escúchame, aquí dentro. ¿Qué eres? Vale. Me vales. ¿Dónde estás? Arama. Mucho mejor. ¿Has oído eso? ¡Semioruba! ¡Estás cubierto al suelo! ¡Potiquín aquí! Hay heridos ahí fuera, ponedlos a cubierto. Daniel, sácalos de allí, ¡yo te cubro! ¡Aquí voy! Toma la iglesia. ¡Ayuda! ¡Han bloqueado toda la calle! ¡Necesitamos humo ahí fuera! ¡Los tengo! ¡Humo va! ¡Granada de humo al canto! ¡Pff! ¡Tienen enemigos! Daniel, súbete al semi-oruba. ¡Heeelooooow! ¡Pff! ¡Humo! Llegamos. ¡Humo! 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 Ah, o sea, llega a cero y explota de repente. ¡Humo! ¡Los alemanes! De repente hace... Yo qué sé, yo me imaginaba que de repente te diesen... ...una polla. Me imaginaba que yo qué sé, te dicen eso. Tres segunditos o algo. Toma. Tienen hacia nosotros. Voy a recargar. ¡Listo! Pues dámelo. Aquí. 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 ¿Has oído eso? Se violó. Has cubierto al suelo. Hay heridos ahí fuera. Ponedlos a cubierto. Daniel, sácalos de allí. Yo te cubro. ¡Un momento! Han bloqueado toda la calle. ¡No aguanta, amigo! ¡No hay humo ahí fuera! ¡Lanza el humo de señalización! ¡Listo para salir! ¡Sorpresa! ¡Bim! ¡Los tengo! ¡Los tengo el movimiento! ¡Blanco a las once! ¡Anda de espana! ¡Matequense y alerta! ¡Dense en Cristo! ¡Cardón de la frente! ¡Matequense en Cristo! ¡Matequense en Cristo! ¡Vienen enemigos! ¡Daniels! ¡Súbete al semi-oruga! Vete un rato. Esta animación para subir me ha gustado más. ¡Sí! ¡Sus en contra! ¡No! ¡Dicame su posición! ¡Suroeste! ¡Voy! Cúrate. Totalmente. Púrate. Hay que avanzar Vale, Daniel Toma la puerta Vale Tenemos vía libre Todos a la puerta de la iglesia A la puerta de la iglesia Espérate Ahora sí Toc, toc ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar Los cartofes dejaron suministros Reabasteceos antes de ir a la torre ¡Mierda! Ametralladora en el primer piso ¡Ha cubierto! ¡El suelo! ¡El suelo! ¡El primer piso! ¡Ahora! ¡Dos! ¡Tres! ¡Recarga! ¡Le he dado! ¿Dónde? ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! ¡Y flanqueadlo! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Ahí está Vale, he muerto ¡Ah, vale! Eso no es un tío Lo que molaría ¡Vale, despejado! ¡Iglesia es nuestra! ¡Voy a la puerta! ¡Los alemanes derriban los capas! ¡Susman a hielo! ¡Destruid los cañones! ¡Sí, sargento! ¡Daniel Styles! ¡Apoyaréis desde la torre conmigo! ¡Por suerte estás ahí arriba! ¡Sin agobios! ¡Tranquilo! ¡Yo te cubro! ¡Más te vale! ¡Hijo de puta! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡Por la escalera! ¡Espero que nadie tenga vértigo! ¿Acaso importaría? ¡No! ¡Vamos! ¡Sube aquí! ¡Subiendo! ¡Atención a Susman! ¡Prepárate! ¡Vale! ¡Se mueven! ¡Quiero fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemanes junto al coche ardiendo! ¡No está mal! ¡Acaba con los que están bloqueando a Susman! ¡Uno más! ¡Enemigos junto al coche en llamas! ¡Esto en llamas! ¡Frio! ¡No sé! ¡Gracias por el follow! ¡Ese ya no se levanta más! ¡Comprobad las ventanas! ¡Alemanes! ¡Blanco izquierdo! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quitéis ojos! ¡Han llegado hasta el antiaéreo! ¡No, no, no, no! ¡Lanzallamas! ¡Lo veo! ¡Adiós! ¡Acaba con el resto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buena puntería! ¿Cómo no han muerto? ¡Ahora! ¡Buen disparo! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Vale! ¡Han atrapado a los nuestros a por sus corretas! ¡Blanco! ¡Han inmovilizado a Zulman! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Ha caído! ¡Hasta la ametralladora! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vale! ¡Se están acercando los antiaéreos! ¡Alemanes en los tejados! ¡No pueden tomar una posición elevada! ¡Le has dado! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Me encanta cómo se ven las balas a cámara lenta, tío! ¡Les están disparando por la espalda! ¡Se me oluga por su espalda! ¡Los están rodeando! ¡¿Qué diablos era eso?! ¡Debe de ser Turner! ¡Adelante! ¡Brindo para que puedan dar apoyo a Zulman! ¡Vale! ¡Opa! ¡Ah! ¡Cantando! ¡Está instalando! ¡Un fogato, tío! ¡Un fogato! ¡Vale! ¡Gracias por el último antiaérico! ¡Y controlaremos los cielos! ¡Señores! ¡Señores, si cañan en el áreo! ¡Seca un tanto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh Dios! ¡No! ¡No! ¡OOOOOOOOOOOO! ¡Claro que no tenga agua ahora, tío! No voy a cortar la historia... ...el reto que tengo para el On-Lite. ¡Solo! ¡No! ¡Uy! Vale, es por mirar el chat. 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 Vale. 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 dispuestos a todo, como cooperar con el S.O.E., las Fuerzas Especiales Británicas. ¿Está pasando algo importante? Seguro que sí. Ha venido el iris. Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argentón. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marigny, por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el S.O.E. ¿Se nos han adelantado un poco? No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ello. Nos hemos enterado de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Era nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento. No es un tren de suministros alemán corriente. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede, pero los ataques a su red pueden suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Esto para alguien que sepa de historia, aunque no sea 100% verídicos, por el simple hecho. Cuando nos lanzamos en paracaídas en Bercor, sobre una patrulla de la Gestapo. Cuánta nostalgia. Ahí está el objetivo. Ahí está el objetivo.